De todos los géneros existentes en cualquier medio, habido y por haber, me atrevo a decir que el más común es el romance. Absolutamente todos buscan hablar del amor, y es de esta propuesta que mi pregunta nace, ¿por qué nos obsesionamos con el amor? La propuesta del amor se define como el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Hay miles de historias de amor, cuentos, obras, películas. Tenemos incluso un día entero dedicado al amor. ¿A qué se debe esta fascinación por ese sentimiento que no existe por ningún otro? Es difícil pensar en alguna serie o contenido multimedia que no tengan algún momento de su existencia una historia relacionada al amor, o por el contrario, una historia que va en contra del amor, de sus separaciones y qué es lo que sucede cuando el sentimiento se termina. Ricky Morty, 500 días con Summer, dos productos completamente opuestos, han tratado con una ruptura amorosa, y de todas las series, películas, todas estas tienen algo en común, el amor romántico. Naturalmente, el amor romántico es el sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser, como una tendencia a la unión sexual. De acuerdo a la Universidad de la República de Paraguay, la psicología intenta dar una definición y significado distinto, refiriéndose al amor visto en la pantalla. Ese sería el amor ideal y perfecto, lo que por muchos años intentaron construir como una obra, como la media naranja. Creando todo este ideal acerca del amor, al ser por años abusado por cuanta creación existente, en la población se ha quedado estancada la idea que únicamente se encuentra un amor de tu vida, o que necesitas de un amor de tu vida, de una media naranja, y es un concepto ya tan popular que quién no querría hablar de él. Todas las películas románticas de la historia, arcos argumentales de series basadas en esta relación amorosa de tus personajes, y aquí podría seguir el video o incluso terminarlo. Simplemente mencionando eso, el amor romántico es tan popular que siempre será un acierto hablar de él, pero si algo existe durante mucho tiempo, tarde o temprano alguien tendrá algo más que decir. Y es aquí donde volvemos con, por ejemplo, 500 días con Summer, un ejemplo de películas que intentan cambiar lo que el amor significa. ¿Cómo conocí a tu madre? ¿Deconstruye todo este concepto del amor verdadero o de la media naranja? El amor romántico es toda esta serie de valores que por años nos han hecho creer, y al ya no poder dar más de esta idea ha tocado adaptarse y sacarle todo el jugo de lo que significa el amor verdadero. La La Land es lo más bello sobre el alma gemela, llámame por tu nombre, tiene mucho que decir sobre el amor, y la verdad es que no los culpo. Entiendo perfectamente por qué los medios están llenos de historias románticas y están creando esta falsa idea sobre lo que es, porque ¿quién no desea amar? En clases de filosofía hace muchos años se habló de esto, solo hay un amor, pero cada quien ama como quiera. Puedes amar a la vida, puedes amarte a ti mismo, a tus padres, pero el sentimiento jamás va a cambiar. Y bueno, si todos nos obsesionamos es porque el amor es simple y sencillamente lo más bello y puro que existe. ¿Quién no quiere amar y ser amado? Pero no necesariamente existe un alma gemela. ¿Quién dice si es una media naranja? Hace demasiado tiempo leí un post donde decía que no necesitamos una media naranja, tú eres la naranja completa, la persona únicamente sería un complemento, o por decirlo así, tu chilito. Y es así que nos obsesionamos con el amor porque por alguna razón queremos que nos digan cómo debemos amar, se nos asignaron roles por años y objetivos. Y no, no existen roles ni objetivos en el amor, tampoco existe una sola forma de amar, porque el amor, como el agua, no tiene forma. Gracias. Gracias.